¿Pero qué haces? Tengo ganas de mear. No, por favor. En el jardín, en la boda de mi hermana, no. Pero si es algo natural. Sí, qué gusto. Joder, ya has terminado. Qué bien me ha quedado. Por favor, lávate las manos antes de tocar a mi familia. ¿Pero qué dices si no pasa nada? Te lo pido yo, por respeto. Por favor. Dame un beso y lo hago. ¿Qué? No. Hazlo porque te lo pido por respeto. Es importante para mí. Pues entonces nada. ¿Contento? Eso ha sido un beso sin ganas. No lo voy a hacer. Vale, vale. Ay, tonto. Mucho mejor. Qué resaca, ¿no? No, yo ayer no bebí de más. Bueno, mujer, no te pongas así. ¿Estás enfadada? Sí, la verdad es que sí. No me sentí muy cómoda cuando te comportaste así. Pero lo de ayer no cuenta, porque estaba borracho. Ah, vale. No cuenta, claro. ¿Por qué no te relajas un poco? Parece que no te sabes divertir. Me voy a dar una vuelta. ¿Vienes? ¿Qué dices? Si está nublado. Seguro que llueve. A lo mejor eres tú el que no se sabe divertir. Era hoy. ¿El plazo de entrega terminaba hoy? Sí, mierda. Ayuda, por favor. ¿Has visto a una perrita? Se ha ido hacia la playa. Ay, Dios mío. Está entre las rocas. Ponte mis deportivas. Está asustada. Acabamos de traerla del refugio. Puto ordenador. ¿Por qué va tan lento? Si necesitas ayuda, dime... ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Cállate! No estarás enfadada. No me gusta que me griten. Es que tienes que admitir que llevabas todo el viaje siendo irritante. Tengo que deciros una cosa. La semana pasada, cuando hicisteis aquella paella que quedó negra y no sabíais por qué, creo que sé por qué. Pues... ¡Qué interesante! Me gustaría saber cuál es la receta porque me perdí el proceso. Es que... utilizasteis una paellera que estaba en el sótano sin limpiar y estaba llena de óxido. ¡Ole! ¡Ole, Dolores! No podías callarte. Ahora esta ya no se fiará nunca más de mí. ¿No crees que te has pasado un poco con la novia de tu padre? Se lo merecía. Me das miedo. ¿Por qué estás a la defensiva? Eres una exagerada. Pepe, 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 pepe Gracias por ver el video.